Dale un poco, Flor, ¿cómo llegaste a hacer o a incursionar, mejor dicho, en la política? Bueno, yo tengo ya rato de estar trabajando en esto. Más que todo mi esposo también me obligó a que trabajáramos en cada elección que salió de 1996 para esta parte. Me siento muy contenta. Actualmente soy concejal de la PAC-Centro y me motiva cada día más a estar en esto porque he visto la lucha que se da, cómo lo manipulan, cómo nos dejan que las mujeres nos desarrollemos, que nosotros trabajemos. Por ejemplo, cuando me toca sesión en la PAC-Centro, veo cómo por mayoritario voto ellos deciden. Flor de María Vargas es una mujer humilde de la PAC-Centro. Yo estoy muy agradecida por toda la gente que me está apoyando ahorita. Quisiera ir a esa salida a aprobar leyes que sean de beneficio de Nicaragua. Quisiera ser esa mujer que llegue a una comarca y llegue a acercarse con esa gente, a platicar, a conversar, a dar un poquito de mí. Yo no quisiera irme a una salida a levantar el dedo, a decir a mí, solo a levantar la mano, a decir aquí estoy. No, yo quisiera hacer algo por mi municipio, por el departamento. Y estoy muy agradecida por todas las personas que me están apoyando. ¿Y con qué gremio crees que te identificas más? Bueno, ahorita yo soy maestra de primaria. No ejerzo porque no puedo ir a tener un moral político. Y con el gremio que me encantaría trabajar con ancianos, con mujeres, obviamente, ¿verdad? ¿Te identificas mucho con las paredes sociales? Claro, claro. Gracias. Gracias.